Termino la carrera, pero yo estaba tocando ya, porque en ese tiempo, estando tocando en el centro nocturno, me invitaron a un grupo versátil muy conocido aquí en la ciudad, aquí en Tepic, Poco Locos Show, yo formé parte de ese grupo mucho tiempo, en los inicios, no inicié el grupo, pero me integré como el medio año de que habían empezado, y me tocó toda esa formación del grupo, y fue como mi segunda escuela, fue una gran escuela para mí estar ahí en ese grupo, grandes amigos, y gente muy capaz para la música, y pues terminé la carrera, y me quedé tocando, me quedé tocando, también el bajo desde entonces, siempre fue el bajo, todo el tiempo tocando el bajo, en el momento en que termino la carrera y sigo tocando, un de repente digo yo, ya, 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 ya tengo que ejercer, porque ya, ya voy a terminar la carrera, yo terminé la carrera en el tiempo en que la pura carta de pasante equivalía al título, y podías trabajar y todo eso, Claro. Dije yo ya, pero hay un movimiento muy fuerte que se llama Banda Zeta, y que funciona muy muy fuerte, yo los oía desde el inicio por ahí, ensayábamos juntos Poco Locos, y Banda Zeta, no se llamaba Banda Zeta, tenía otro nombre, entonces este, pues los oía ensayar y nos juntábamos, y hacíamos hasta una carne asada, y convivíamos, y toda la cosa, ¿verdad? Pero cada quien tocaba, pues de manera independiente, cada quien tocaba de manera independiente, pero se juntaban, si nos juntábamos a convivir de vez en cuando, ¿verdad? Ok. Y este, y a con beber también, y todo eso, claro, entonces, en ese tiempo, hubo algo, algo que, que más adelantito vamos a tocar, Claro. Y yo lo vi de fuera, ¿no? Una desintegración, ellos grabaron su primer LP, su segundo LP, y pues, nada más yo sabía por parte de, 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 del bajista, que éramos, ya desde ese tiempo muy amigos. Ok. Él nos visitaba mucho, y aquí está mi primer disco, y aquí está mi segundo disco, y así yo los, ah, bueno, buena música.